Muy buenas invocadores y futuros invocadores, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro diccionario LOL Wild Rift, aquí Charlie te saluda Y el día de hoy veremos qué son los objetivos en Wild Rift y la vital importancia que tienen en el desarrollo de una partida Así que debes detenerlo simplemente si deseas tener la victoria ¿Qué son los objetivos? Pues en corto es hacia donde nosotros tenemos que poner toda nuestra atención Ya que realizando cada uno de estos, pues nos darán muchísima ventaja y mejor posicionamiento que el de nuestros enemigos Y estaremos así más cerca de conseguir la tan deseada victoria Ahora te preguntarás, ¿Cuáles son los objetivos en Wild Rift? Pues tenemos 4 objetivos que tienes que memorizarlos Tienen que estar grabados dentro de ti cada vez que juegues a Wild Rift Estos 4 objetivos son Torretas, Heraldo, Dragones y Barón A ver, repite después de mí Torretas, Heraldo, Dragones, Barón Torretas, Heraldo, Dragones, Barón Torretas, Heraldo, Dragones, Barón Muy bien, esos son los 4 objetivos que siempre tenemos que mirar en el minimapa Y tratar de obtenerlos antes de que nuestro enemigo lo haga Si te preguntas, Charlie, ¿Cuál es la importancia de cada objetivo? ¿Por qué es necesario priorizar estos en la partida? Pues aquí en el canal te traeré más vídeos en nuestro diccionario explicando cada uno a detalle Pero vamos resumiendolo de la siguiente manera Al hacer torretas, nos acercamos más al nexo enemigo Y tendremos más chances de ganar Al derrotar a un Heraldo, pues podemos destruir las torretas más rápido Con los dragones, pues estos nos otorgarán un buff Que va a durar hasta que termine la partida Este será un beneficio para el equipo que le haga las hits Lo mismo pasa con el Baron Nashor Solamente es que su buff durará un corto periodo de tiempo Y potenciará a los minions cercanos Como a cada campeón también Es por esto que tenemos que ver bien el minimapa El tiempo de reposición o cooldown Para que aparezcan cada uno de estos objetivos Excluyendo las torres, obviamente Vale decir, Heraldo, Dragón y Barón Ya que esto es de suma importancia en una partida Ahora, si te preguntas ¿Qué rol o quiénes hacen los objetivos? Pues déjame decirte que es una labor de absolutamente todo el equipo Si es que vamos por el Heraldo o el Barón Pues tienen que participar quienes están más cerca Vale decir, el Midlaner, el Jungler o el Baron Laner Tienen que estar presentes y atentos al momento de derrotarlo Si vamos por los dragones Pues sería tanto el Midlaner, el Jungler, el ADC y el Support Ya que si solamente va uno o dos del equipo Pues en una TFD te lo podrían robar E inclusive matar a tu equipo fácilmente Pero un rol fundamental para priorizar la toma de objetivos Es el rol del Jungler Es decir, de la jungla Pues en mi opinión es quien dirige a todo el equipo Ya que tiene la mayor movilidad del juego Tiene un mejor desplazamiento en el mapa que el resto de roles Aparte de que inflige mucho más daño Por el smite a los monstruos de jungla Y siempre tiene que estar atento para poder matar a alguno de estos objetivos O en todo caso robarlos Y es que todo el equipo también debe estar observando el minimapa Y contribuir con el guardeo a los objetivos Y si es que no lo hacen Pues el jungla tiene que exigir el apoyo a cada uno de los miembros del equipo Y aquellos campeones aliados que se encuentren cerca de este objetivo Ya sea dragón, heraldo o varón Pues tienen que ir a por ello En caso de que deseen tener todos una mayor ventaja en la partida Para poder ganarlo Que es al final lo que todos deseamos Y todo esto forma parte de la macro estrategia Del macro game Que todos debemos conocer Si queremos seguir escalando divisiones Pero tranquilo invocador, invocadora Que te lo traeré aquí en el canal en los próximos videos Ahora que ya conoces que son Y por qué es fundamental priorizar la toma de objetivos en Wild Rift Y sabemos que tenemos 4 de estos Que son la torreta, heraldo, dragones y varón Haciéndolos correctamente Pues inclinará la balanza muchísimo a nuestro favor Y si te ha quedado alguna duda o consulta Pues déjame en la caja de los comentarios Que gustosamente lo respondré Y eso es todo por hoy Lo único que me queda por decirte Es que si no estás suscrito a este canal ¿Qué esperas? Darle un fuerte click Y únete a nuestra comunidad También puedes ver el siguiente video De nuestro diccionario de Wild Rift Y aprender más términos Para romperla en tus partidas O ir a la siguiente serie Que he preparado para ti En la que aprenderás muchísimo más Para mejorar tu estrategia de juego Hasta luego